Música Yo lo que veo es que la ciudad de Rosario es una ciudad de emprendedores Yo noto que es una ciudad en la cual históricamente tiene una serie de raíces Que son los recursos tangibles e intangibles que tiene la ciudad En el cual hay mucho de emprendimiento Mucho de emprender negocios y emprender negocios personales y negocios institucionales Negocios en el sentido de lo que significa tratar de construir algo que funcione en el tiempo En el mercado, en la sociedad y que se pueda desarrollar durante un tiempo Me parece que es una ciudad que tiene mucho de ese impulso Últimamente lo que está pasando también es que a ese impulso emprendedor Y a esa consolidación de recursos que hay Sea vía universidad, sea vía institutos terciarios, etc Por un lado hay todo un desarrollo institucional muy importante de soporte a esto Las instituciones de la sociedad civil consolidándose en este trabajo Por otro lado me parece también que las instituciones están comprendiendo ¿Qué significa el trabajo en red? Efectivamente, porque muchas veces lo mencionamos Pero a la hora de llevarlo a la práctica siempre nos pasa que Las instituciones tienen ese ego puntual que dicen No, yo soy el que trabajo con los emprendedores hace no sé cuánto tiempo No, pero yo hace 20 Entonces termina siendo una cuestión de cuánto hace que trabajan en esto Y probablemente vengan muchos trabajando bien Y han entendido que el trabajo en conjunto y la suma En red efectivamente suman No como una cuestión de figurar Sino como una cuestión de apoyar a los emprendedores Sabiendo que hay instituciones que tienen Un conocimiento específico en determinados rubros Entonces por un lado me parece eso, instituciones Por otro lado me parece que ha habido en el último tiempo También una serie de iniciativas novedosas en la ciudad Que apoyan, albergan al emprendedor Le dan un soporte Me parece que en realidad el tema es que como emprendedor Uno siempre dice, bueno, tiene una idea de que Tiene como eso de decir Nosotros trabajamos en red y trabajamos en grupo Y después a la hora de trabajar en grupo Es cuando nos vamos dando cuenta que las papas Como que se nos queman los papeles Porque decimos, sí, apelamos a trabajar en red O apelamos a trabajar en grupo Y a la hora de manejar el grupo Se nos complica un poco Porque uno asume un liderazgo que no O asume determinados temas Que no tiene que asumirlos O porque no sabe delegarlos Que eso también es una falencia Me parece que no saber delegar determinados temas Para construir Y me parece que eso también es una cuestión cultural A superar con la experiencia misma Me parece que es algo que Se puede aprender un poco leyendo Y se puede aprender estudiando Y formándose en el ámbito formal de la educación Pero me parece que también hay un ámbito Que es el de la experiencia Es el del contexto en el cual Uno aprende muchísimo más Este tipo de trabajo en grupo O trabajo en red Qué es el de la experiencia Si me parece un ámbito Te lo au ug radiation Ceo de laлекse Es un ámbito Y me parece que